El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus capricios Soy el as de los corazones que se pasan en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura cabrían las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados Tuyo alfombra y alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no doy la eternidad tenga seguro Tuyo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, dice el corazón y el fuego de tu piel leí Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices El talismán de tu piel me lleva cuando ando descalza de esquina a esquina Cada calle cae en tus sueños, soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura cabrían las riendas Cuando una noche de amor que yo no doy la eternidad tenga seguro Tuyo alfombra y alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no doy la eternidad tenga seguro Tuyo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, dice el corazón y el fuego de tu piel leí Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos enredados Tuyo alfombra y alrededor seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yuhuuu Dankeschön, Dankeschön So, jetzt kommt endlich mal ein Wunsch von euch, von diesen Und es ist auf Englisch, wutsch